Vamos a continuar con todos ustedes, amigos nuestros, estamos terminando nuestra primera participación en música. Un tema más que viene, los amigos del Grupo Asogénesis, Organización Génesis. Amigos nuestros, nos vamos con otro número más para todos ustedes. Esto se lo dedicamos al amigo Adrián, su distinguido familia, que aquí la comida nos prepararon. Gracias Adrián, ahorita vamos a personal de nuevo. Vamos nosotros, otro número más. Ese tema yo sí quiero que se lo mediten, que se lo vocalizan en la misma que está subcumpliendo hasta. Alegrito Mejía, que mucho cariño también para este. Y a los grandes amigos y colegas de la Organización Génesis, para mi amigo Checo, para Choteco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, miemoros, caballeros! ¡Haberos de laине de vértigo! ¡Han transcurrido nuestra primera participación musical! ¡Nos juntamos un breve receso! ¡Vamos al baño, ni a encontraremos! ¡Y los dejamos con los amigos hermanos la Organización Génesis! ¡Nosotros, Regresamos!